Buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Alberto Núñez, director de la Fundación del Tucumán, y si han visto atentamente el vídeo, también por parte del equipo docente de la especialización de la integración en tecnologías informáticas. Antes de comenzar con esto les quiero comentar algo que para nosotros en la Fundación es muy importante. Esta es el webinar número 85, en el que comenzamos el 28 de marzo del año pasado, a los ocho días de decretarse la pandemia con la primera, tratando de empezar a aportar ideas, generar inquietudes y todo para sobrellevar este periodo particular que hemos ido viviendo. Hemos llegado a más de seis mil ochocientas personas en forma directa, a más de treinta mil en forma indirecta a partir de las reproducciones posteriores, y esperamos poder haber impactado en mucha gente a partir de esto que no solo lo hemos hecho nosotros, sino que lo hemos hecho con mucha gente que se ha recibido generosamente a aportar desde distintos lugares del mundo, con distintas organizaciones y empresas, entidades, que nos hemos ido asociando y hemos ido creando cosas conjuntas como las que hacemos con el EITI. Así que no deja de ser emocionante para mí poder estar en este momento llevando adelante esto. Les agradezco todo lo que de alguna manera lo han ido logrando. Así que ahora, después de contarles esto, que es un tema que no quería dejar de pasar, darle la bienvenida a esta actividad. Venimos organizando desde el EITI como una manera de mostrar que desde la tecnología se pueden cambiar vidas también y se pueden cambiar realidades. Así que esto que comenzó como una charla dentro del claustro y que se plasmó este año con varias actividades, hoy tenemos la posibilidad de tenerlo a Tony Traliche, que también estuvo participando el año pasado dentro del programa como alguien que aportó dentro de la materia que quedábamos con Raúl Sabe, gestión de 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 empresas tecnológicas y por supuesto siempre junto con mi amigo Sergio Sabe que tenemos muchos proyectos juntos, de los cuales nos divertimos en la mayoría, digamos. Así que bienvenido Tony, bienvenido Sergio y... Gracias Alberto. Muchas gracias Alberto y bienvenido Tony, como bien dice Alberto. Gracias. Mucho orgullo de estar de nuevo acá, después de haber sido alumno e hijo de un amigo mío, que lamentablemente no está entre nosotros, realmente emocionante poder compartir este espacio con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad también. No, esto es, para lo que solo no he visto en esto de venir a los TEDx, siempre que invitamos a alguien le decimos, che, mira, a la primera mitad se da cuenta que nos juntamos a tomar un café, charlado, y en la segunda mitad tenés que contar en qué estás trabajando, o sea, para que los que estén en la charla puedan entender que en particular se está desarrollando a nivel de lo que es precisamente el tema de tecnología, o usando como herramienta la tecnología. Así que ahora hacemos cuenta que nos sentamos a tomar un café, mejor dicho, una cervecita ahora, porque hace mucho calor. Bueno, ahora hay calor, sí. Sí, 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 estamos acá con calores. Tony tuvo la suerte de venirse a Tucumán a estar estos días acá, porque acaba de ser tío, así que está disfrutando del calor de Tucumán. Sí, del calor igual de la familia. Bueno, esto de la familia es importante. Así que bueno, la primera pregunta siempre es, Tony, contanos, ¿qué sos vos, digamos? O sea, que la gente te conozca, sepa de dónde has surgido, cuáles son las cosas que te han ido marcando a lo largo de tu vida hasta ahora y que te han llevado a ser lo que sos. Bueno, soy Tony Traliche, nací acá en Tucumán, ahora estoy en San Miguel justo, pero vivo en Buenos Aires hace un tiempo ya. Bueno, yo estudié Ingeniería y Computación en la Universidad Nacional de Tucumán, que lo tuve a Sergio y otros grandes profesores también. Y ahora soy VP de Educación en una startup que se llama Henry, soy Henry, que bueno, por suerte, este último año creció mucho y se hizo muy conocido y estamos teniendo un muy buen resultado. Eso es un gran resumen, digamos, pero en el medio he pasado a ser una persona extremadamente técnica que probablemente hace 10 años hubiese dicho un no rotundo, tenía que presentar ante 5 personas, digamos, ponía extremadamente nervioso. Y ahora, no te digo, lo disfruto, pero hasta que casi te podría decir que lo disfruto esto de estar charlando y el tema de las soft skills, un poco más capaz que está dándole a las cosas duras y técnicas. Justamente la presentación que tengo para después habló un poco de esa transición, bueno, las ventajas y las desventajas que tiene cualquiera de los dos lugares, ¿no? Bueno, o sea, que vos tenés el proceso de deformación típica que tenemos los ingenieros, digamos, los mejores amigos que tenemos son las computadoras, digamos, después nos relacionamos con los humanos, digamos, ¿eh? Exactamente, exactamente. Ya pasó de usar la camisa a cuadro a una con dibujitos, digamos. Tony, guaca, guaca, ¿eh? Hablando de estudios. Actualmente, en Argentina, desde hace unos años, el Ministerio de Educación de la Nación está proponiendo unos cambios radicales en todos los planes de estudios de ingeniería, con el objeto de que se incorporen competencias a los alumnos para que salgan con estas soft skills que son tan escasas en los ingenieros, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en grupo, el tema de saber hacer bien un informe, de saberse expresar, de trabajar con ética, con responsabilidad, esos son soft skills. Y eso que vos decís, que nosotros como docentes sabemos que es una falencia que tienen muchas veces los egresados, y de a poco, bueno, tendremos que ir incorporando eso en las currículas, ¿no? Y sí, no, me parece una buena idea que se agregue, porque la verdad que, sí, Alberto. No, decía que mientras tanto en la especialización, en la materia que damos con Raúl Sade, metemos varios de sus elementos, porque sabemos que es fundamental ir incorporándolos, digamos, o sea, no podés hoy día seguir, o sea, un ingeniero tiene que tener una proyección mayor y la puede lograr a partir de desarrollar ese tipo de habilidad. Pero ya no vamos a meter en ese tema. Terminamos de contarnos quién es Toni, digamos, o sea, Toni, ¿a dónde vos ibas a la primaria? ¿Sabes qué te gustaba hacer? Bueno, la primaria iba al Colegio Belgrano, después me pasé al Tulio, ¿y qué me gustaba hacer en la primaria? Bueno, vos sabés que yo era medio ñoño cuando era chico, porque creo que justo por mi viejo, digamos, a él le gustaba mucho impulsar las cosas intelectuales, en algún sentido. Yo, por ejemplo, de chico, en vez de jugar al fútbol, iba al taller literario, por ejemplo, y leía. Bueno, ahora me quedó que, no sé, leemos Borges con Sergio y nos pasaba comentarios sobre eso. Pero bueno, después en la facultad, ¿sabés? Ahí me he vuelto un poco más, menos ñoño en algún sentido, y he pasado también de ser una persona, antes era bastante más introvertido, y ahí fui practicando esto en algún sentido de las soft skills que me faltaban. Bueno, qué sé yo, disfruté mucho la etapa de la facultad, jugamos mucho el fútbol ahí en ese momento. Después, eventualmente, me rompí una rodilla y ahí me dejé de jugar al fútbol y descubrí un nuevo deporte que estoy practicando ahora, que me fascina, que es la escalada, y eso ha sido como la puerta de entrada a todo lo que es montañismo y demás, que es lo que practico hoy, que realmente me encanta, y estoy, el tiempo que no estoy trabajando, estoy escalando o en la montaña, digo. Está buenísimo. Tony, ¿por qué estudiaste ingeniería? Buena pregunta. Bueno, mira, la verdad que casi que ni lo pensé cuando era chico, yo me acuerdo, o sea, desde que tengo memoria, yo sabía que iba a estudiar ingeniería, creé un poco por esto, digamos, de la figura de mi viejo, que era ingeniero, todos los amigos de mi viejo eran ingenieros, entonces ya de chico me crié en ese sentido, rodeado de ingeniería, en el colegio, yo me acuerdo donde iba la primaria, un día yo a mi casa le he dicho, no sé, nos habían enseñado suma, y yo, che papá, no me sale esta suma, enséñame, y creo que ese día me enseñó hasta derivada, entonces ya en la primaria tenía matemáticas, me encantaba, me era muy fácil, en la secundaria también, en lengua me costaba un montón, y matemática y física era crack, entonces casi que estaba asignado, o sea, ni lo pensé, terminé y yo sabía cuál ingeniería iba a estudiar. Realmente no me acuerdo por qué me metí en computación, creo que porque me gustaban los jueguitos, me jugaba a los jueguitos en la computadora, y bueno, le pegué, digamos, porque la verdad es que con el diario del lunes, volví 20 años atrás, la carrera para estudiar en ingeniería en computación, uno mucho asocia la carrera que cree, la idealiza, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería electrónica, elegí porque me gustaba el audio, me gustaba escuchar música en equipos de alta fidelidad, y digo, bueno, si me meto electrónica, obviamente después cuando entré a electrónica no veíamos nada de eso. Bueno, a mí me pasó que ya no juego los jueguitos, digamos, ya, pero sí. A ver, me voy a contar, pero yo estudié ingeniería electrónica porque quería construir la máquina del tiempo, no es joda, le digo, no es joda, pero eso es para otro tema, digamos. No lo he logrado todavía. No, no, en realidad sí, por eso te la tengo que contar después, solo que no es una máquina física. Bien, y Toni, cuando te recibiste, ¿qué te planteaste? Creo que, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué quería, qué te planteaste hacer? Bueno, ahí también ha sido un poco difuso porque en algún momento, porque, viste, en la secundaria yo me gustaba todo más o menos relativamente fácil, en la facultad empecé un palazo el primer año, yo extremadamente duro, además ahí ese año lo perdí casi completamente, creo que aprobé dibujo y química. Bueno, después ahí arranqué de vuelta con otros compañeros, que, bueno, obviamente hicimos un gran grupo de amigos, y después llegando al final, también después perdí una materia con, la de materiales y dispositivos, creo. Entonces después llegué al final, me ha sido medio difuso, al final, porque yo ya estaba trabajando y estaba rindiendo las últimas materias que me quedaban, que de hecho la última de las últimas ha sido derecho, que, que lo confieso ahora, yo no tenía, no la quería cursar, y digo, bueno, la voy a rendir libre. Y después me di cuenta que tampoco la quería estudiar, y digo, yo voy a aprobar esta materia por presentarme y rendir. Me anoté libre, me clavaba, me anoté libre, me clavaba, y así hasta que un día, bueno, terminé y me recibí. Y ahí empecé a trabajar en el Banco Macro, y bueno, y creo que uno cuando, cuando egresa, sobre todo a la carrera nuestra, que es sumamente difícil, que aprendemos un montón de cosas, uno sale como diciéndome, voy a comer el mundo, sé todo, o hacer cualquier cosa, voy ya a cambiar el mundo. Y de repente entra un laburo donde te dicen, che, ¿sabés qué? Hacerme esta página web, cambiar el colorcito de acá. Y yo, no, pero ¿sabés qué? Te la renuevo la página, te la pongo en el servidor, quedan 10.000 veces más rápido que yo, ¿verdad? Dicen, no, no, vos cambia el colorcito y ya está. Ahí ya te dan como el primer baldazo. Bueno, por lo menos ha sido mi experiencia, digamos. Y que justamente eso es lo que me ha impulsado a decir, bueno, me voy a Buenos Aires, capaz que esto es una cuestión local, digamos, pues yo quería flotar mis capacidades. Bueno, después me doy cuenta que no era solo una cuestión local, que en todos los lugares es así. O sea, hay una diferencia de expectativa muy grande, creo, entre el egresado y una carrera tan difícil como la nuestra y lo que después la industria en algún punto necesita para los puestos de entrada. Pero bueno, después con el tiempo te vas dando cuenta cómo hacer para poner en práctica tus habilidades que has aprendido en la universidad, digamos. Y eso lleva un tiempo, por supuesto. ¿Y cuál fue, digamos, ya yendo hacia la parte de Tony emprendedor? ¿No? O sea, ¿cómo empezó eso? ¿En qué tú? Bueno, y ahí también empezó, yo estaba, yo trabajaba en Accenture en el momento, ya había tenido varios trabajos ahí en Buenos Aires, yo había hecho una maestría en Data Science también cuando había llegado a Buenos Aires, que después finalmente, bueno, no terminé trabajando de eso, pero me sirvió un montón, por supuesto, sobre todo conocí un montón de gente que hoy en día son muy amigos míos. Estaba trabajando en Accenture y un amigo mío que se llama Santiago me dice que lo había conocido en la maestría también justamente, que él le había costado mucho la maestría porque no sabía programar, porque Santiago venía de una carrera que no era técnica, entonces no sabía programar, y él decía que se sentía como que los que sabían programar tenían una ventaja mucho más grande con respecto a los que no, por el simple hecho de que sabían programar y que podían hacer las tareas y todas las cosas de la facultad mucho más rápido. Y entonces me comenta que es más, bueno, se descargaba diciendo que le había ro de carrera y qué sé yo, ¿verdad? Y después me comenta que había en Estados Unidos unas cosas que se llamaban Coding Bootcamps que estaban recién saliendo y que tenía la promesa de que convertían a una persona que no sabe programar en alguien que estaba lista para trabajar de programador en tres meses. Entonces nos quedamos con esa idea, la charlábamos con ello y en un momento surgió la idea de decir, viste cuando conoces gente en la academia, uno siempre tiene esa idea de decir, che, hagamos esto, hagamos esto, otro, que yo. Bueno, de ahí de a poco con esta idea juntada con las ganas que teníamos como que nos quedaba trabajando juntos y demás, se ha ido consolidando en finalmente decir, che, ¿por qué nos probamos esto en Argentina? Me he dicho, bueno, lo probemos y así también de pasitos muy cortitos y mientras trabajábamos los dos hemos empezado, muchas veces intentamos conseguir gente para dictar un curso. Hemos conseguido gente, hemos ido el primer curso, nos fue bien, nos dio el segundo y ella empezó a pensar en, che, ese curso nos dio plata, hagamos los números a ver si podemos dejar de laburar, de ahí nos dejó de laburar en nuestro laburo estable, nos metió en el cursito esto que obviamente cuando ya le ponen el 100% de tu tiempo empieza a crecer y bueno, y así prácticamente ni te das cuenta y ya estás ahí en el barco, digamos, emprendiendo. ¿Y eso el tiempo duró, digamos, o sea, ¿a dónde llegaste con ese proyecto? Bueno, no, ese proyecto sí, hoy se llama Plataforma 5, yo después de, creo que tres años o cuatro, yo después me fui de viaje, me tomé un año sabático, ahí yo me fui de esa empresa, digamos, vendí la mitad de mis socios y me fui un año de viaje, la verdad que ahí me di cuenta también que... ¿Eso es sencille, Tori? Claro. ¿Eso es sencille? Sí, bueno, no sé. Sí, bueno, ahí también hace un aprendizaje, como que me involucré mucho en mi primer emprendimiento, o sea, estaba muy metido, estaba absolutamente todo el día y era el típico burnout, digamos, que te quemás. Bueno, en algún punto me quemé, me fui en este viaje y bueno, después ahí en el medio surgió también un poco de casualidad y un poco porque, bueno, como todo en la vida, viste que no hay casualidad también, que me llama Martín, que mi nuevo socio era Henry, que en realidad él tenía ganas de empezar un emprendimiento que tenía que ver con educación, que en realidad era un poco distinta la idea, lo que él tenía, o sea, ya sabíamos que había un problema que estaba la brecha entre la cantidad de desarrolladores que necesitaba la industria y lo que podía entregar las universidades o las instituciones de educación. Había una brecha grande, que eso, bueno, nosotros ya lo sabíamos cuando hemos hecho Plataforma 5 en su momento, entonces hemos hecho este bootcamp, funcionaba, pero la brecha seguía, entonces ahí es cuando Martín, que en carne propia vivió la falta de desarrolladores, se pone a investigar el mercado y se da cuenta que la brecha esa seguía porque había un problema de acceso, o sea, los cursos estos que existían que eran buenos y podían proveer de desarrolladores eran muy caros, entonces hacía que poca gente los podía tomar. Entonces la idea al principio fue, la idea que él tenía era financiar gente para que estudie en otras escuelas, entonces viene Sergio y pone yo quiero hacer un coding bootcamp en Plataforma 5 o en Leguagón, sale X plata, no la tengo, préstame. Y nosotros le íbamos a evaluar de una forma distinta a un banco porque el banco se va a fijar si podés pagar, cuál es tu historia de crédito. Nosotros no queríamos eso sino queríamos ver el potencial o el talento de la persona para ver si no importaba si debía plata, si nunca había tenido tarjeta de crédito, queríamos ver. Si tenías talento ya sabíamos que no iba a reparar. Bueno, y Martín me llama porque casualmente yo prácticamente me entré, bueno, lo he dicho Martín, porque ahí también me empezó a dar cuenta de algunas cosas de SoftSkill, que el único coding bootcamp en Latinoamérica en ese momento éramos nosotros, digamos, Plataforma 5, entonces él cuando quería hablar con un referente del tema el único era yo. Entonces, bueno, ahí esa es la casualidad que yo te digo que no es tan casualidad porque vos estás metido ya en el asunto, eventualmente las oportunidades empiezan a surgir. Bueno, y ahí es que empezamos a trabajar la idea, nos quedó cuenta que era muy difícil predecir el potencial de una persona o cuánto talento iba a tener y además también ya nos metimos en Y Combinator que es una aceleradora de Estados Unidos que ellos también nos coacharon un poco, nos han cambiado el modelo de negocio y nos han dicho che, no hagan eso sino hagan una escuela. En vez de prestar plata a una escuela donde no tenga coste inicial y se financie. De hecho, bueno, también hemos empezado a armar y bueno, y ahí salió Henry finalmente y nos fue muy bien porque, bueno, porque estaban dadas las condiciones, digamos. Vamos a profundizar después lo que es Henry, ¿no es cierto? O sea que esa parte ¿Qué es lo que te moviliza? ¿Qué te gusta de esto? ¿Qué te apasiona de esto que estás haciendo? Bueno, una cosa muy, muy importante que lo vi también ha sido que cuando pasaba del lado técnico, o sea, yo estaba mucho en la computadora, hacía cosas, no sé, de programación o cosas muy tenis entonces tu felicidad era que, no sé, el servidor no se caiga o levantó el servidor que se ha caído el fin de semana en 10 minutos y estabas contento. Y esa felicidad está buena de algo técnico, vos sos muy bueno haciéndolo, etc. Pero después cuando empecé a enseñar, bueno, Sergio lo debes saber perfectamente y veo a una persona que de repente te llaman Che Tony y consiguió un trabajo que cobro 10 veces más que cobraba antes y ahora estoy creciendo en la vida es otra cosa, digamos, o sea, creo que no hay ningún desafío técnico que te dé la felicidad que te da que vos has podido ayudar a una persona a cambiar la vida o a conseguir un trabajo, lo que sea. Y entonces, bueno, eso creo que cuando lo viví en el primer momento de dando clases y ver ese cambio que la gente te agradezca y realmente verlo hecho realidad que como que te inicia un fuego interno de decir, bueno, quiero ayudar a todo el mundo a ver cómo hago para que esto que he logrado en una persona lo pueda lograr en cientos de personas y además que también empezaba a ver te metés más en lo humano de las cuestiones y empezaba a ver situaciones que por ahí uno no las tiene no las tiene mapeadas, digamos, de hecho, yo en un momento yo decía, bueno, listo, estamos dando un curso que no pagás nada, que te asegura prácticamente un trabajo al final, estamos resolviendo el mundo. Y después de repente me llegan consultas y me dicen, che Tony, en mi casa no tengo internet o las computadoras que yo tengo las comparto con tres personas no me dan los horarios. Entonces voy ahí a agarrar la cabeza y decir, ¿qué lo parió? Digamos, todavía el problema es más profundo, va más allá y bueno, hay que ponerse a la una porque si no lo resolvemos, ¿quién va a resolver? Esa gente está ahí y no tiene posibilidades de resolverlo por ellos mismos, digamos. Bueno, eso te da las ganas o las pasiones para mí es esa, es intentar ayudar a más. Porque uno también se da cuenta de las ventajas que tuvo uno, digamos, yo he podido ir a la universidad, he ido al colegio, tenía mi computadora, ¿me entiendes? Y gracias a eso ahora puedo hacer algo, entonces quiero devolver también todo eso a la sociedad, digamos, en algún sentido. Hay un viejo dicho que no sé el origen, pero dice que tu vida tiene sentido si impactaste por lo menos en una persona, en la vida de otra persona, digamos. cuando uno se plantea este tema como lo que está planteando vos que comparto bastante porque es también mi propósito de vida, es decir, que impacta en otra gente y cambia, cambiándole la vida a la gente y armando lo que yo por ahí lo, sabes que lo, me gusta una imagen que es la de cadena de favores, porque esa gente que vos le impactás y que siente que hay alguien que le ha dado, como que le surge el tema de tratar de impactar en otros, digamos, ir transmitiendo esa combinación que creo que tiene un potencial tremendo y supera cualquier limitación que pueda existir de contexto para ahí y de lo que te podás ir imaginando. Así que realmente me parece tremendo esto que es lo que te mueve Tony. Y increíble, bueno, eso que vos decís se ve mucho ahora en Henry, en los cursos que hagamos, mucha gente egresados voluntarían para ayudar a otros estudiantes, muchos quieren trabajar con nosotros porque tienen ese fin, bueno, muchos lo hacen, también entran a Henry, son instructores y también empiezan a sentir esto de que están ayudando y bueno, una bola de nieve, digamos, en algún sentido buena que se va creando como la cadena de favores que estás diciendo. Bien. Bueno, Sergio, no sé si querés hacerle otra pregunta o vamos ya a la parte técnica, va, me presentó un poco lo que es Henry en sí. Sí, más que lo que es Henry yo quería contar un poco la historia y ahí obviamente en el medio está Henry por supuesto y también bueno para la audiencia que está escuchando que tal vez se ha metido acá porque le interesa saber cómo el camino en algún sentido del emprendedor o el camino que hice yo de ingeniero justamente de emprendedor, las cosas que han ido que fui viendo entonces creo que va a ser interesante y de ahí cuento por supuesto lo que pasa con Henry. Bueno, por empezar el primer concepto o el primer consejo es que como les dije al principio yo por ejemplo me metí en ingeniería casi por los jueguitos digamos y cuando salí todavía no tenía muy en claro qué era lo que quería hacer o qué es lo que me gustaba hacer bueno, tardé un montón de tiempo va un montón cuando uno se va haciendo más viejo el tiempo cada vez cambia la percepción pero seis años tardé más o menos entre ir saltando de trabajo en trabajo en el medio me mudé de ciudad hasta que realmente encontré qué es lo que me gusta hacer a mí y de hecho después tardé cinco años más en empezar a agarrarle la mano a eso que me gustaba hacer o sea, lo que quiero decir al principio es que el primer aprendizaje es que las cosas llevan tiempo no hay nada que se haga de un día para el otro bueno, la frase de Roma no se construye en un día es así y tarda tiempo desde encontrar lo que te gusta tarda tiempo en volverte bueno en lo que te gusta lo que sí sé es que una vez que si si estás buscándolo lo vas a encontrar y también sé que si estás metido en el tema y seguís estando ahí metido empiezan a surgir oportunidades que parecen casualidad como por ejemplo la llamada de Martín cuando yo estaba de viaje que bueno parece casualidad pero en realidad era porque estaba en el momento justo en el lugar justo porque hacía cuatro años que venía haciendo lo mismo pero bueno una vez que encuentren eso que les guste o el problema que quieran solucionar ahí empieza todo digamos todo empieza por un problema justamente el problema era cuando yo empecé con plataforma 5 el problema fue che hay una una diferencia grande entre las personas que saben programar y las que no las que saben programar tienen una ventaja muy grande por lo menos en este ambiente educativo y evidentemente también en el ambiente laboral porque están ganando más plata consiguen trabajo más rápido y de ese problema surge la idea que la idea va a ser bueno cómo solucionamos ese problema entonces lo primero de todo identificar un problema tiene que existir un problema que generalmente son problemas que tiene uno o que tiene algún familiar cercano que son muy palpables digamos entonces ahí uno dice bueno ¿sabes qué? yo sé cómo vamos a solucionar cómo vamos a hacer en este caso el problema era aprender a programar cómo hacemos bueno hay cursos que estamos viendo en Estados Unidos que aparecen que podés en tres meses convertirte en en desarrollador bueno ahí surgió por supuesto mi primera experiencia como como emprendedor que ahí hasta yo inclusive viendo para atrás me pondría otro título me pondría más como founder técnico en ese momento creo que todavía no tenía desarrolladas las habilidades como para como para armar un producto propiamente dicho sino más bien acompañada desde un lado técnico bueno y ahí el aprendizaje es cuando encontré un problema tener una idea que crees por supuesto no sabes después vamos a ver esas etapas un poquito más adelante cuando crees que es la solución para el problema tenés que armar un equipo un equipo que pueda implementar esa idea y ejecutarla de tal manera que la lleve a la realidad porque de hecho si se queda en el mundo de las ideas no sirve para absolutamente nada de hecho uno se va a dar cuenta que por ahí a veces hay un recelo de la gente en contar ideas y yo hoy en día me doy cuenta las ideas valen cero absolutamente nada además yo todas mis ideas que tengo las cuento y las hablo mientras más gente me escuche mejor cosa que ya tenga feedback de la gente y me diga che está hablando tontero o no porque yo sé que lo difícil no es tener la idea sino lo difícil es ejecutarla y para ejecutarla lo difícil es conseguir el equipo bueno y después viene una cosa esto también que ya aprendí más adelante es lo que llaman el product market fit porque también uno puede tener una idea y puede hacerla en un momento que no era correcta para el mercado y eso va a impactar directamente en el crecimiento no quiere decir que la idea sea mala o que el equipo haya sido mala ni que el emprendimiento haya sido un fracaso sino que no era el momento justo para el crecimiento exponencial que uno por ahí quiere cuando hace un emprendimiento de las características donde estar por ejemplo me pasó a mí cuando empecé Plataforma 5 que era un coding bootcamp hace 5 años que nadie sabía lo que era un coding bootcamp nadie confiaba que en 3 meses una persona iba a ser programadora ni siquiera los chicos que estudiaban con nosotros tenían confianza y decían che en serio Tony en 3 meses estoy trabajando o inclusive las industrias cuando iban a la entrevista de trabajo decían che que experiencia tener cero experiencia y estudié 3 meses y medio que ya lo tachaban hoy en día es absolutamente distinto porque ya hubo tantos casos de éxito ya hubo tanta difusión que ya todo el mundo más o menos sabe lo que es un coding bootcamp la industria sabe y tienen inclusive gente contratada que vienen de coding bootcamp esas personas que venían de coding bootcamp ya tienen puestos de jerarquía entonces ya cambió el mercado y ahora esta idea que antes por ahí tenían que empujar un poquito más ahora ya hay un feed un poco más más cercano digamos a lo que uno quisiera y eso permite el crecimiento que es un poco lo que nos pasó con Henry prácticamente hemos entrado uno diría en el momento justo bueno esas cosas increíbles por ejemplo Martín cuando yo le contaba esto me decía si ustedes han arrancado antes tienen una mentalidad mucho más de emprendedor me dicen han arrancado antes son como son los primeros que entran al mercado y nos cuesta romperlo y abrirlo y después me dice cuando ya te das cuenta que un mercado está un poquito más maduro cuando ya hay no sé tres, cuatro competidores dando vuelta ahí capaz que es el mejor momento también para meterte o sea ¿qué quiero decir con esto? cuando tengo una idea tengo un problema que quiero resolver si no son el primero que están mejor no es peor digamos es mejor todavía porque si son el primero les va a costar mucho más que si son el cuarto y quinto entonces de vuelta la idea no es tan importante en ese sentido sino cómo la ejecutan y si ya hay otra gente ejecutándola bueno mejor porque ustedes siempre pueden hacerlo un poquito mejor digamos bueno después está el tema del capital del riesgo creo que hay algunas preguntas sobre eso que nos vamos a meter más en el tema pero bueno después otra cosa que nos sirvió mucho en este emprendimiento sobre todo en Henry ha sido estar en contacto con un acelerador las aceleradoras son instituciones o empresas que los que buscan son emprendedores que ya tengan digamos un problema a resolver tengan una idea ya tengan un equipo y estén en una etapa de ejecución en realidad hay distintas aceleradoras que te agarran en distintas etapas de la empresa porque hay aceleradoras que te agarran por ejemplo si estás solo y tienes una idea y ya te ayudan también pero la mayoría están en este en este estadio donde te van a ayudar que vos empeces a ejecutar esa idea bueno y de hecho lo que hacen su modelo de negocio básicamente presentan un montón de emprendedores ideas emprendimientos ellos leen ven filtran y cuando encuentran alguna que sea prometedora te financian una porción te financian digamos con plata cambio de una porción pequeña de la empresa y ellos esperan que que tu empresa crezca y cuando sea exitosa esa porción chiquita que han comprado por nada valga millones y millones bueno de hecho Y Combinator es una aceleradora por la que pasó no sé Stripe que es como mercado pago digamos de Estados Unidos Dropbox Airbnb no sé un montón de empresas gigantes que si se imaginan cuando ellos han venido al principio le dieron no sé Y Combinator tiene un deal estándar de 150 mil dólares por el 7% de la empresa imagínate Airbnb en un momento alguien compró el 7% de Airbnb por 150 mil dólares si ven cuánto va a leer Airbnb ahora se dan cuenta que estos tipos son unos que ellos digamos metidos con un bombazo que peguen entre varias empresas que toman le va súper bien pero bueno muy importante también si quieren emprender saber que hay de estas empresas aceleradoras hay en todos los países hay de todos los idiomas y demás Y Combinator es una de las más famosas por lo menos en Estados Unidos porque bueno tuvieron muchas empresas muy buenas y ahí se forma una comunidad de emprendedores que también es muy importante ¿por qué? de hecho bueno Henry nuestro modelo educativo está muy basado en la comunidad y bajo el concepto de que todas las personas que estamos ahí dentro más o menos tenemos los mismos problemas a pesar que estamos en distintas empresas o en distintos estadios de nuestra vida todos tenemos los mismos problemas entonces nos ayudamos y cooperamos para resolverlo desde la base de que no estamos compitiendo sino que estamos cooperando para llegar a un objetivo común que bueno en el caso de las empresas de Web Combinator es el objetivo convertirse en un unicornio que quiere decir que la empresa tenga una evaluación de un billón de dólares o algo así por el estilo bueno disculpa ya que está en este tema hay una pregunta que es interesante sí me pareció interesante a mí dice ¿es eficiente empezar a construir una empresa en Argentina? digamos ¿por qué vos has hecho en Argentina y no lo has hecho en otro país por ejemplo? ok bueno en realidad ahí para ser sincero Argentina hoy en día no es el mejor lugar para legalmente comenzar una empresa pero si es el mejor lugar para comenzar una empresa tecnológica en términos de talento y de la capacidad de la gente o sea en la Argentina un país bueno y después en competitividad con respecto al tipo de cambio también o sea por ejemplo yo veo personas acá en Web Combinator conocí gente no sé de Stanford del MIT de Harvard y yo trabajé con ellos y después me daba vuelta y decía estos piernas que son de las mejores universidades del mundo no tienen nada para mí darle digamos a mis compañeros de la UNT digamos o sea mi compañero acá está igualmente capaz te hemos formado bien sí no pero en serio te digo me ha sorprendido yo a veces cuando empecé ahí cuando me metí iba como como de abajo digo che yo soy de Tucumán de la Universidad Nacional digamos estas piernas son de Harvard y estábamos pata a patero en conocimiento ¿me entiendes? bueno y qué pasa allá esas personas tienen un costo de vida y un salario que son gigantescos digamos por ejemplo esos 150 mil dólares que te da Y Combinator si vos estás viviendo en Nueva York te los quemás en un mes en cambio esos 150 mil dólares en la Argentina podés contratar a los mejores ingenieros y te armó un equipo tremendo y eso hace que tengas muchísimas más chances de que te vayan después con respecto al tema impositivo bueno como todo el mundo sabe por las dificultades del tipo de cambio y la dualidad de los tipos de cambio además se puede hacer un poco complicado y de hecho los inversores muchas veces te piden digamos que la empresa te constituya en otros países que son un poco más transparentes digamos fiscalmente entonces bueno por eso también la decisión a veces de irse armar una compañía en Estados Unidos en el LLC o en otros países ahora por ejemplo el país que está de moda es Uruguay Uruguay hace poco sacó unas legislaciones que hacen que atraen a los emprendedores porque hacen que los impuestos sean muy bajos entonces todo el mundo está yendo para ahí bueno eso es una cosa digamos que tiene que ver con algo que está fuera de mi acaso que es con las leyes de acá ojalá en Argentina también impulsaran estas leyes que harían que todo el mundo venga por acá porque acá está el talento eso seguro falta constituirse en ese sentido bueno sigo si tienen preguntas me interrumpen bueno y de ahí con respecto a volviendo a a esto de ya tener una idea por ahí te meten una aceleradora que te va acomodando un poco esas ideas ya tener un equipo hay una cosa muy importante que es cómo uno empieza a trabajar creo que alguien ahí preguntaba o había visto las preguntas que habían hecho antes de cómo era manejar el estrés o el riesgo cómo liarte con las tensiones que hiciste durante un momento de alto estrés al inicio del emprendimiento claro bueno justamente cuando leí esa pregunta me vino esto a la cabeza porque esto es bueno también es una técnica inclusive los desarrolladores que tienen acá conocen el divide and conquer o divide y vencerás que básicamente uno si piensa o sea yo ahora digo che cómo hago para construir una empresa que valga un billón de dólares es imposible no lo puedo hacer o sea me quedo sentado porque no tengo idea cómo hacer para construir una empresa de un billón de dólares ahora si yo digo bueno cómo hago para conseguir un estudiante bueno hay otra cosa entonces ahí no sé mando un mail pongo en twitter veo no sé yo ya empiezo de a poquito con objetivos cortos voy probando y voy iterando que es la metodología digamos ágil que está muy de moda hoy en día también en el desarrollo de soft pasado digamos al al emprendimiento entonces básicamente un método tradicional o un poco más viejo esto de no dividir las cosas sería verlo así como la figura de la izquierda donde yo quiero agregar todo ese valor en un solo tirón entonces cada vez que voy avanzando y no voy capitalizando nada el riesgo se va haciendo cada vez más grande en cambio si yo divido mi objetivo en un objetivo más chiquito digo no quiero hacer un curso de 500 personas quiero hacer un curso de 5 personas para ver cómo bueno entonces el valor que voy a alcanzar es menor en la primera iteración el costo también pero el riesgo que voy a tener sociedad es menor entonces una vez que llego al curso de 5 obviamente ahí aprendí un montón de cosas también digo bueno ahora voy con un curso de 10 bueno voy a decir listo ahora ya no quiero dar el curso yo quiero contratar a alguien que dé el curso ¿cómo hago? no sé bueno me salió mal vuelvo atrás vuelvo y así sucesivamente hasta que eventualmente después mira para atrás y con estas iteraciones sucesivas creado un montón de valor ¿sí? y cuando las metió la pata no se te cayó toda la estructura sino que has perdido una pequeña parte digamos entonces bueno este modo de pensamiento no solo le va a servir digamos en las cosas técnicas digamos dividir y vencerá sino también para cuando uno tenga que emprender o sea siempre agarrar un problema una visión que uno tenga y dividirla en pequeños problemas más chiquitos que uno puede ir encarando de a par y después de vuelta siempre el consejo al principio que las cosas llevan tiempo entonces uno a veces cuando ve esto dice bueno está bien pero haciendo el curso de las 5 ¿cuándo voy a llegar? bueno está bien no sé cuándo pero te prometo que si vos le metes constantemente haciendo eso va a llegar justamente esta es una imagen que nos habían pasado uno de los chicos de Wai Cominator uno de los primeros días que había ido a escuchar una charla en la Casa Blanca en Estados Unidos y había hecho estas anotaciones y estas que están acá me han parecido muy interesantes que dice soñé en años planeé en meses evalué en semana y ship sería ¿cómo sería ship? en cancillo y despachar y despachar diariamente digamos o sea prácticamente pareció lo que decía recién dividí todo tener una visión grande a dónde querés llegar que obviamente no la va a poder hacer si la querés hacer de una dividilo planearlo en meses mirá cómo va tu avance toda la semana y trabajar día a día diariamente en objetivos chiquitos diarios y eso eventualmente en el tiempo va a empezar a construir algo mucho más grande digamos que vos bueno y después por último quería hablar de esto de la transición de de cómo va cambiando la empresa cuando uno la crea al principio cómo va cambiando uno también en el ciclo de vida de la empresa y de hecho el set de skills que uno tiene que ir desarrollando inclusive adquiriendo porque no las tiene para estar al lado del crecimiento de la empresa según al principio uno puede distinguir las las etapas de una empresa en seed early stage y bueno después sería que son los hitos de inversiones digamos que uno encontraría hoy en día en realidad y otros también pero estos son digamos los más comunes seed es cuando uno por ejemplo va a pedir plata para comprobar si un producto funciona o no o sea uno puede tener una idea y quiere saber si esa idea se puede llevar a cabo o no por ejemplo en nuestro caso sería che se puede enseñar a programar una persona en tres meses si o no entonces vos para demostrar eso con esta plata digamos porque o sea pulmón por supuesto pero si lo querés hacer de una forma empresarial en este dinero para bancarte esos tres meses se contrata la infraestructura necesita armar inclusive si la primera vez más porque tenés que armar el contenido armar la currícula contratar al instructor esto y lo otro en esta plata entonces vos vas y le decís a alguien che mira tengo esta idea quiero ver si se puede hacer esto creo que sí porque ya lo he visto en otro lugar en no sé qué y te dicen bueno te doy la guita intenta ver si funciona bueno y ahí en esa parte que digamos el comienzo de las startups se ponen mucho en juego los skills técnicos porque en esa etapa uno como quiere demostrar que algo funciona o no necesita desarrollarlo bueno en este caso por ejemplo armar la currícula armar el MS o sea el sistema donde uno va a dar el contenido las soluciones técnicas de si lo va a dar por sumo presencial o cómo hago para tomar asistencia si hay muchos alumnos si no cómo hago para que los alumnos se inscriban etcétera y todo intentando que sea bajo costo porque bueno no tenés mucha plata digamos y de hecho en esta etapa donde aparecen los aceleradores que te dicen bueno te doy la guita por un porcentaje de tu empresa que hoy no vale nada entonces si vos necesitas mucha plata en ese momento ya se lleva una buena porción y después te va a impactar te vas diluyendo digamos hasta que llegue a los siguientes stage bueno después de eso cuando vos demostrar que funciona pasa a otra instancia en donde vos querés demostrar que podés ganar plata con eso o sea pues está bien el puedo enseñar a una persona en tres meses para ser programador bueno pero hay volumen para eso hay mucha gente que esté dispuesta de hacerlo cuál es el mercado que tenés al fin de cuentas podés ganar plata con eso sí o no porque ponele puede pasar que yo diga sí sí se puede enseñar tres meses pero solamente a personas que tengan un IQ de 200 entonces si bueno está buenísimo has demostrado que se puede pero el mercado es así hay dos personas no hay chance que gane plata digamos entonces cuando ya llegó a esa etapa vos querés demostrar justamente eso entonces ahí ves si hay un mercado cuánta gente hay si te por ejemplo en el caso nuestro de Henry que pagan cuando termina trabajo si la gente efectivamente paga si no etc bueno y ahí cuando vos has demostrado eso estás empezando a demostrar eso los skills que necesitas son absolutamente otros distintos a los anteriores porque ahora ya estás pensando en bueno en costos de la empresa cómo hago los procesos para automatizar para que tengan menos costos y puedas ganar más plata cómo hago que el modelo funcione como una empresa y que gane plata digamos bueno esa es una etapa que se llama every stage siempre acá tengan en cuenta que estamos hablando de una startup porque el objetivo principal es crecer rápidamente bueno y de ahí una vez que tenés eso que vos ya sabés que podés ganar plata y demás vos vas de vuelta a buscar más financiación porque cuando vos querés crecer vos necesitas mucho mucho capital financiero bueno de hecho por ejemplo habrán visto el caso como Uber que al día de hoy no sé si llegó al break even que es cuando gana lo suficientemente plata para igualar los gastos que tiene como empresa y en realidad lo que hacen es van porque están en expansión constante necesitan plata para hacer esa expansión porque saben que se van a consolidar como empresa y van a empezar a ganar mucha plata cuando logren tener todo el mercado cubierto entonces van pidiendo plata o sea financiándose con inversiones durante mucho tiempo bueno esto es más o menos el mismo concepto vos para crecer necesitas ese financiamiento después del de 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 una etapa más seria que es donde volver a salir a buscar dinero donde ahí vos ya llegó una etapa donde vos ya has demostrado que la idea que tenía originalmente funciona después has demostrado que se puede ganar plata con eso y ya sabes entender los procesos y entender los números por ejemplo yo te digo con un instructor y tres TA nos teachen asistan yo puedo manejar mil estudiantes y a fin de año puedo ganar X plata entonces yo bueno para ganar el doble que necesito bueno el doble de eso y el triple bueno tres veces eso y diez veces eso bueno diez veces esa estructura entonces voy a decir bueno voy a buscar plata para crear esa estructura por diez de tal manera que mis revenues sean por diez y ahí es cuando salís y ahí ya necesitas otro set de skills porque ahora vos querés crear algo que era así chiquito lo querés crear por diez entonces vos ya tenés que empezar a crear un equipo ya necesitas convertirte en un líder tenés que empezar a delegar las tareas ya la empresa entra en un estadio donde ya hay gente que trabaja en la empresa que vos no conocés pues son tantos y ahí se arma lo que se llama bueno la cultura empresarial que la tienen que ir creando los founders y los primeros empleados que básicamente la cultura como la entiendo yo por lo menos es cuando uno está trabajando y están en reuniones y demás uno deja una impronta digamos entonces uno se pregunta a veces che qué decisión tomarían en una reunión si yo no estuviera ahí bueno esa es la cultura empresarial digamos o sea si ahí cuando vos no estás han tomado una decisión con la que vos estás de acuerdo quiere decir que lo que vos has transmitido la cultura era lo que vos querías entonces por ejemplo en el tema de la educación en Henry el espíritu siempre es que todas las personas que ingresen a Henry sea como sea si les va bien o les va mal o si aprenden o no aprenden que siempre estén mejor que antes de haber entrado a Henry o sea que por ejemplo que entren y se queden con una deuda no es algo que queremos que entren y pierdan cuatro meses intentando estudiar y después se den cuenta que no son buenos no tampoco o sea queremos que siempre los que entren estén igual o mejor que antes de haber conocido a Henry entonces eso que desde el comienzo en todas las reuniones cuando se tomaban decisiones y demás lo decíamos lo repetíamos estaba ahí eventualmente quedé impreso en la mente de los empleados entonces el día que yo no esté en una reunión y estén tomando una decisión importante van a tener eso y van a tomar la decisión correcta y ahí la empresa va a ir para el lado que queremos que vaya ahora si uno no hace eso y no crea esa cultura después cuando crece la empresa va para cualquier lado va a haber un sector que vaya para allá otro que va para otro lado y obviamente se se desmarra bueno y crear esa cultura no es fácil y uno necesita todos estos skills de liderazgo o sea crear un equipo motivarlos crear objetivos cómo medirlos delegar potenciar a las personas que están entrando etc bueno hiding o sea contratar gente elegir quiénes son los que tienen el feed cultural para tu empresa etc todo un montón de cosas que si se dan cuenta es muy traspasando de skills técnicos al principio hasta skills puramente soft y de hecho en términos prácticos al principio en Henry por ejemplo la página web la hice yo el contrato de GoDaddy en el DNS las cosas técnicas estábamos ahí metidos todo el día Martín hacía los formularios los Google Sheets que se yo y ahora rara vez toco una línea de código digamos o me meto en una cosa del estilo sino más bien estoy hablando tomando decisiones viendo quién contratar quién no si mirá justo que estaba hablando de esta competencia blanda con soft skills hay una pregunta que me pareció interesante ¿cuál consideras que es el soft skill o quizá más importante que deba tener una persona en esta industria del software de la tecnología? el soft skill más no te estoy hablando desde el punto de vista de 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 Henry digamos sino si si en general es egresa de Henry por ejemplo ¿qué opinas vos? ¿trabajo en grupo? ¿será no sé es una pregunta que te hacen desde la audiencia? ok bueno ahí la contesto del lado del egresor de Henry es difícil decir cuál es la soft skill porque nosotros cuando o sea nosotros sabemos que la soft skill es muy importante ¿por qué? porque nosotros hacemos peer reviews donde los estudiantes le dan una valoración a sus compañeros y le dan tres valoraciones en realidad cuatro le dan una que es tech skills o sea habilidades técnicas qué tanto sabe tu compañero del tema en cuestión después habilidades soft donde el problema es che qué tan simpático buena persona es el compañero con el que vos estás interactuando y después otra que es qué tan bueno es trabajando en equipo tu compañero o sea cuán predispuesto está a ayudarte a las tareas o a subirse a las reuniones que tengan etcétera y después una última pregunta que es si tiene pasta de líder o no entonces pues digo que es difícil diferenciar porque en esas tres métricas yo no sé a final de cuentas por qué le pone cuatro en soft skill o dos o no sé por qué le pone cinco en teamwork o no lo que sí sabemos que la gente que tiene muy buenos puntajes en soft skill y en teamwork y tiene pasta de líder termina construyendo trabajo más rápido y a veces mejores sueldos que las que no a pesar de si tienen cinco estrellas en lo técnico o no entonces en ese sentido digamos que lo que aprecian tus compañeros en términos de soft es lo que después te hace que te valien y de ahí con respecto a la industria en general yo creo que las personas muy técnicas a mí me pasaba a veces son muy soberbios cuando no tenemos esas habilidades blandas porque uno lo que le pasa al técnico es choca con las personas de negocios y los técnicos los ingenieros siempre pensamos que lo otro es más tonto que uno y uno no entiende por qué las personas de negocios toman decisiones que vos técnicamente no tomarías yo creo que si la primera esquina de aprender es esa es decir che hay otra cosa más allá de lo técnico que hace que estas personas tomen decisiones son buenas y son inteligentes desde otro lado que no es lo técnico creo que aprender eso es lo primordial para hacer que te vaya bien en el laburio una pregunta más ¿no te puedo hacer puedo hacer un aporte Sergio sí, cómo no yo creo que lo básico lo esencial y la para esto es la humildad saber que uno tiene mucho para aprender y eso te abre al tema de las relaciones con los otros de otra manera abre el tema de lo que hace al tema de decir que hay cosas que no necesariamente siempre voy a tener yo la razón o sea es un facilitador muy importante para el desarrollo o de cualquiera de las otras habilidades incluso del tema del liderazgo líder no es aquel que sabe todo sino que aquel que tiene la capacidad de que la gente lo acompañe a partir de sus valores personales principalmente ¿no? o sea hay por eso yo digo que solo sé que no sé nada por ahí que te voy a decir lo que te asumir que uno está en un proceso permanente de aprendizaje creo que es una de las condiciones esenciales para poder crecer totalmente comparto otra pregunta Tony antes que cerremos tengo dos preguntas que son interesantes una pregunta es de una persona que está en la audiencia y otra ya es mía te voy a hacer acordar Tony a los exámenes finales que tenía en la carrera la pregunta de una persona de la audiencia dice ¿cuánto cuesta hacer una carrera en Henry? ¿cuánto dura? ¿y cómo se la paga? ok interesante la pregunta para que alguno que te ha interesado la audiencia lo sé bueno las carreras duran cuatro meses ¿sí? ahora tenemos dos horarios disponibles y estamos por la verdad un curso part time también que va a durar más por supuesto el costo inicial es cuatro meses son full time sí cuatro meses full time o sea de nueve de la mañana a seis de la tarde inclusive hay chicos que se quedan más tiempo bueno depende de tu facilidad para son presenciales las clases Tony hasta la mañana hay un instructor y después a la tarde tener una serie de etapas donde trabajar con tus compañeros y después trabajar en grupos con los que se llaman si es que una persona por ejemplo de Tucumán lo puede hacer a la carrera por supuesto tenemos varios Tucumán de hecho los Tucumán son muy buenos en Buenos Aires le decimos Tucumán vale por el talento que hay acá y de ahí con respecto al costo tiene cero costo inicial o sea de hecho vos entras primero hay un curso preparatorio y tener un examen de admisión para nivelarte técnicamente que sea absolutamente gratis lo pueden cursar on demand en el tiempo que quieran una vez que aprueban eso pueden elegir el cohorte en el que quieran empezar empieza una vez por mes un horario y después hay otro horario que empieza a los 15 días o sea cada 15 días empieza un cohorte nuevo y una vez adentro ahí firmás un contrato que es el acuerdo de ingresos compartidos que dice que si vos terminas la carrera y conseguís trabajo empezás a pagar y conseguís trabajo con un salario mínimo ¿sí? que ahora no me acuerdo ahora por el tema de la inflación pero creo que está en 50 mil pesos o sea tenés ganar más que eso eso tomé lo compito pero no me acuerdo al 100% si ganás menos que eso no tenés trabajo no pagás nada si ganás más que eso o sea que tenés trabajo pagás un 15% de tu salario por 24 cuotas o hasta un máximo de 4 mil dólares lo que pase primero o sea si vos ganás muchísima plata cuando llegas a 4 mil dólares ya no pagás más si no ganás tanto capaz que nunca llegué a pagar 4 mil pero vas a pagar las 24 cuotas ¿qué es el dólar oficial? dólar oficial sí siempre dólar oficial bueno y depende del país también de la moneda local después otra cosa interesante es que el contrato no se hace efectivo sino hasta que llegan al M2 o sea tienen un mes de cursada con los ejercicios y todo y hasta que no pasan el M2 se pueden dar de baja de manera voluntaria porque no les gustó o sienten que es muy difícil por X motivo es como una especie de garantía que dan ustedes sí una especie de garantía además justamente el módulo 1 es el módulo más teórico y más digamos estructura de datos algoritmos además después el módulo 2 es frontend o sea casi que ya pasó la parte más difícil en algún sentido entonces ya tiene una buena idea ahí para decidir si querés seguir o no y después el M2 es casi el punto de no retorno entonces ahí si te ha gustado ya le vas a meter y si no bueno te da de baja sin compromiso bueno ahora te hago la última Tony dale vos consideras que con una carrera súper corta digamos hablemos en términos generales de cuatro meses vos a las personas que le da esa capacitación le desarrollas la forma de que él después pueda aprender de por vida en este tema de la software o no bueno no sé si me entiendes la pregunta porque vos habéis visto lo que varía el software hoy día en día vos terminás de aprender una cosa y han salido 50 cosas en paralelo y yo me gustaría tu opinión sobre si la persona que vos estás formando va a poder seguir esa evolución por su cuenta o va a tener que seguirse capacitando en un nivel más profundo volviendo a otros cursos que ustedes mismos dan o que dan otras empresas bueno sí sí una buena pregunta o sea acá lo que lo que termina de pasar es que o sea primero todavía no sabemos acidencia cierta digamos porque como todo esto es muy nuevo todavía no hemos visto dónde están los chicos que han hecho los primeros bootcamps 10 años después digamos pero no pasó ese tiempo tratábamos por comprobar lo que sí sabemos que justamente lo que aprenden esos cuatro meses que está ahí metido ocho horas por día y que está sacrificando todo el tiempo y demás no es tanto el conocimiento técnico del momento sino es justamente aprendes a aprender como le decimos nosotros o sea vos ahí te pones en una posición de salir de tu zona de confort de meter demostrar que tener digamos las ganas y la actitud de estas ocho horas por día metiéndolo durante cuatro meses para lograr un objetivo yo creo que si vos demostras tener esa habilidad después esa habilidad la podés trasladar de vuelta a otras cosas de la vida digamos ¿no? a nuevos desafíos de la industria tecnológica exactamente exactamente entonces en ese sentido las personas que completan este tipo de ocasiones va muy bien ahora es cierto porque seguramente lo que todo está perdón es como lo comparar con alguien que estudió por ejemplo cinco años en la universidad bueno uno también cuando está cinco años en la universidad también demuestra eso de estar bueno de hecho yo estoy seis años y un poco más y demuestra eso de estar che va te clavan en álgebra después tiene que volver a estudiar o estudiar materia que no te gusta o sea más allá de los técnicos que vos conseguís también estás demostrando que vos has estado ahí durante cinco años que lo has seguido omitiendo que no has abandonado yo creo que eso es súper súper importante el conocimiento técnico que has aprendido en esos cinco años también uno por ahí se lo olvida o capaz que inclusive ya perdió validez y demás entonces no sé está ahí como no me queda claro todavía cuál es el punto justo ¿me entiendes? Tony la última ya porque la preguntan acá y me parece interesante límite de edad vos te acordás más o menos qué edad tiene el más joven y el más adulto que ha cursado con ustedes aproximadamente el más joven 18 años porque no pueden tener menos y el más adulto mira es muy casual que hoy hoy lo pregunté porque hoy consiguió trabajo una persona de 68 años en una empresa de Estados Unidos que es el récord digamos y fue hoy así capaz que me tenés de alumno Tony 68 años tenía Enrique increíble increíble y una última ¿por qué se llama Henry? y Henry es un acrónimo de Higher Higher Nurse Not Rich Yet también lo trajo Martín a la idea es un acrónimo muy bien señores realmente ha sido un gusto Tony agradezco que hayas participado como toda esta como toda esta actividad siempre nos queda con ganas de seguir charlando ¿no? y eso es lo bueno así que esperemos que esto que como encadenándolo con lo que decía de cadena de favores precisamente si les resultó bueno compártanlo van a recibir el video junto con el mail donde se inscribieron de esta charla compártanlo por ahí hay mucha gente que no puede acceder a estas oportunidades porque no saben que existen y y esto creo que a veces es una una simple cosa como decir che mira escucha esto que por ahí te puede ayudar puede ser enviarle la vida a otro así que gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por el tiempo y el espacio igualmente les mando un abrazo chao chao